¡Gol! ¡ido переja de Huorto Viejo! ¡Pero es el gol la mitad y mucho más! ¡Ese es la ESO. QUEDÓ LA DUDA, PENÉ QUE ACCIÓ LA INVASIÓN. INVASIÓN DE ÁREA, ACÁ SE LA GESTICULACIÓN DE QUE ALGUIÓN ENTRABA. REMAÓ, GOL, GOL, AHORA SÍ GOL, GOL. UNIVERSITARIO, EL ARGENTINO ROMERO, QUÉ CATEGORÍA, MÁNDA LA PELOTA AL ÁNGULO INFERIOR, LOS VIOLINES, EL ARGENTINO ROMERO, EL ARGENTINO ROMERO, PENA MÁXIMA, 2 A 0, QUÉ BIEN EJECUTADA, QUÉ FRIALTADES DEL ARGENTINO PARA CONCRETAR, MÁNDÓ LA PELOTA AL FONDO DE LOS VIOLINES. VOLVIÓ A REPETIR HACIA EL MISMO COSTADO, NO TAN ALTO, ÁNGULO INFERIOR, ISQUIERDO, CON RELACIÓN AL PORTERO LANZA, VA HACIA EL OTRO LADO. Y PUEDE LLEGAR LA TERCERA, AQUÍ PUEDE ESTAR LA ACCIÓN DE LA TERCERA, BUSCA ENTRAR POR LA DIAGONAL, NO VENÍ EN EL GOL, 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 GOL! 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 Deportivo